Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira En instantes nada más lo van a ver ustedes todo por las cámaras de boleto ¿Qué es el favorito del público también? Este pequeño homenaje que se le va a brindar al maestro Gustavo Cerati ¿Cuál es tu canción favorita? Por ejemplo un tema que se llama Bocanada, Me gusta Puente que son temas de su carrera solista Después de tiempo me parece que es un año y nada estamos de boleto La movida Arequipeña con el rock La equipa siempre responde muy bien con el rock Contento de volver porque ya estuve aquí Así que esta vez cuando llegué estaba todo bien hasta la tarde noche Y ahí me agarró el soroche ¿De qué parte de Argentina eres? Estoy en Buenos Aires Soy fanático de San Lorenzo, de Almagro y del Barcelona Cuando era chiquitito, en la época que Maradona entra al Barcelona Yo pensaba que estaba entrando a San Lorenzo Y ahí mi padre me dice No, eso es el Barcelona Te creo Entonces empecé a hinchar por el Barcelona O sea, imagina que chico era que no me daba ni cuenta que no era San Lorenzo Pero me nutro principalmente de hard rock Principalmente de hard rock Obviamente mi banda preferida es Bon Jovi Me gusta mucho Striper Me gusta Europe Firehouse Guns N' Roses Aerosmith ¿Con marcación personal o Free? No, yo siempre ando Free Estoy soltero de siempre Y es... Porque chica que te esté viendo Puede tentar por ahí Pero este... Puede proponer Puede intentarlo sin miedo No hay ningún problema Nos ha llamado la atención una banda Se llama Inmune Ellos son inmune a todo Poco excitado, todavía nos dura la emoción Yo me llamo Jorge, pero me llaman Jotar Me llamo Miguel Todos me llaman Miguel Pablo Me dicen Wicho ¿Quién es el más fiel? No hay Nos conocemos bastante tiempo Más o menos desde el 2008 Un saludo para Jesucristo Gracias mi hermano Por siempre música ligera Es un tema que va a gustarle Hasta a los que no le gusta Solo estéreo ¿No? Chicas, ¿de dónde te gustan más? Las de Venezuela Las de Venezuela Son casi todas lindas Tuve una novia que me duró poco Porque viajaba mucho Y era colombiana Pero vivía, estaba viviendo en Buenos Aires De Bogotá ¿Las novias no te duran mucho? ¿Cómo es? No, tengo novia He tenido novia de un año Un año y medio Tres años y dos meses ¿Y ahora cómo estás? Soltero Una arequipeña De repente puede aparecer Estoy en el mejor estado Soltero Irse de joda Irse de joda le dicen cuando te vas Irse de joda En Perú se llama irse de boleto ¿De boleto? ¿El Mariano se va de boleto hoy día? Hoy nos vamos de boleto Nos vamos de boleto de todas maneras Boleto hoy día Así es Y mañana también estaremos de boleto Hasta la muerte ¿Por qué no? Si el sueño Sea Una Verdad ¿Qué hay que llevar Si no sabrán ¿Por qué no? Reconocerlo Ah, queremos saber si es verdad, en el volcán a los más Y voy a buscar una señal, una nación Ah, queremos saber si es verdad, en el volcán a los más Y voy a buscar una señal, una señal, una señal